Vamos a ver los desplazamientos verticales de funciones. A partir del gráfico de una función elemental, como por ejemplo la función x cuadrado, raíz de x y todas las que hemos visto, vamos a dibujar muchas más solamente desplazando esto. Supongamos que conocemos el gráfico de una función f y queremos estudiar qué ocurre con el gráfico de una función f de x más c. Vamos a valernos un ejemplo, el gráfico de la función f de x igual a x por 2 cuadrados, la dibujaremos y luego haremos algunas funciones de la familia x cuadrados más c para ver lo que ocurre. Comencemos dibujando el gráfico de la función f de x igual a x al cuadrado. Para aquellos que no recuerden cómo hacerlo, pueden valerse de una tabla de valores como la que voy a hacer aquí. Y voy a dar valores a x, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y voy a obtener el correspondiente valor de y elevando al cuadrado el valor de x en cada caso. Lo único que debemos hacer es ubicar estos puntos en el gráfico, unirlos a través de una línea punteada y ahí obtenemos el valor de la función x al cuadrado, el valor del gráfico cuadrado. Ahora vamos a dibujar la función x al cuadrado más 1. Notemos que el valor de c es 1 en este caso. Procedemos de la misma forma. Hacemos una tabla de valores y a cada valor correspondiente de x le asignamos su valor en y. Una vez que tenemos la tabla, dibujamos los puntos en el gráfico y los unimos con una línea que en este caso será roja. Ahora vamos a graficar la función x al cuadrado más 4 en azul. Lo mismo voy a hacer. Una tabla de valores, dándole valores a x, puede ser cualquier valor que esté en el dominio de la función x al cuadrado más 4, que serían todos los reales, porque cualquier número lo podemos elevar al cuadrado y sumarle 4. Continuamos con la tabla de valores. Vamos a dibujar estos puntos en los ejes cartesianos y luego vamos a proceder o a unirlos con una línea azul. ¿Qué pasó? Si comparamos el gráfico que está en negro, que es el original, con el gráfico en rojo, notamos que el gráfico de la función x al cuadrado subió una unidad. Justo coincide con el valor de c que le sumamos a la función x al cuadrado. En el caso del gráfico azul comparado con el gráfico original, notamos que subió 4 unidades con respecto al original. Conclusión Para dibujar el gráfico de la función x al cuadrado más un número, basta con subir el gráfico original de la función x al cuadrado tantas veces como sea este número. Generalicemos para el caso de una función cualquiera f. A partir del gráfico de esta función, podemos obtener el gráfico de cualquier función f de x más c. Simplemente desplazando c unidades hacia arriba en gráfico de la función original. Ahora, del mismo modo, estudiaremos el comportamiento del gráfico de la función x de x menos c, donde c es un número positivo a partir del gráfico de la función. Sigamos trabajando con la función f de x igual a x al cuadrado. Dibujemos algunos miembros de la familia de funciones f de x menos c para algunos valores de c positivo y veamos cómo cambian los estes gráficos. Bien, vamos a partir del gráfico de la función f de x igual a x al cuadrado. El que no recuerda cómo hacerlo se vale de una tabla de valores. Ya lo tengo dibujado. Ahora vamos a continuar con el gráfico de la función. x al cuadrado menos 1. Para esto sí voy a hacer una tabla de valores, me valgo de valores de x y le obtengo el correspondiente valor de y. ¿Cómo hacemos? A cada valor de x lo elevo al cuadrado y le resto 1. ¿Sí? x al cuadrado menos 1. Obtengo el valor correspondiente de y en cada caso. Una vez que tenemos hecho esto, dibujamos los puntos en los ejes cartesianos y los unimos con una línea, en este caso, rojo. Vamos a dibujar ahora la función x al cuadrado menos 3. En este caso, notamos que el valor de c es 3. También, hacemos una tabla de valores, a cada valor de x lo elevo al cuadrado y en este caso, le resto 3. Voy a obtener la correspondiente tabla. Una vez que tenga los puntos, los graficamos en los ejes cartesianos y unimos estos puntos con una línea azul para distinguirlos. Veamos qué ocurre. Si comparamos el gráfico de la función que está en negro con el gráfico de la función roja, noto que es como que la función negra se hubiera bajado una unidad. Justo coincide con el valor de c. C en este caso es 1. Ahora, ¿qué pasa si comparamos el gráfico negro con el gráfico azul? Es como que la función que está en negro se hubiera bajado, en este caso, 3 unidades. Justamente, es x al cuadrado menos 3. El valor de c es 3 en este caso. Entonces, para obtener el gráfico de la función x al cuadrado menos un número, lo único que debo hacer es bajar el gráfico de la función original x al cuadrado tantas veces como sea este número. Conclusión. Entonces, a partir del gráfico de una función f cualquiera, puedo obtener el gráfico de una función f de x menos un número, solamente bajando el gráfico de la función original tantas veces como diga este número. Pasando al link. A partir del gráfico de la función f, obtenemos el gráfico de f de x más t desplazándose unidades hacia arriba del gráfico de x y el de f de x menos t bajándose unidades del gráfico de x. Muchas gracias. Consulta cualquier duda que tengas. ¡Explice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!